Bueno, no les puedo hacer nada Vale Voy a skippear, porque si no no les voy a enseñar nada. Vale, me he puesto al mando porque no sé si se juega con mando o qué, o se me va a dejar Vale, si, si puedo, si puedo A ver, que no les puedo leer mucho Como que solo es un launcher Que está en inglés, híjate En cuanto sepa, ¿cómo coño? Pasar el juego directamente y bajar el volumen Como que no está en español, ¿en serio? Y no sé cómo voy a enterarme de todo A mi me mola, estuve mirando así un poco de algunos vídeos por Twitch y tal y me moló Vale Vale Es verdad Vamos a skippear Sí Vamos a quitar Ay Ay, que está en inglés Vale Vale En cuanto sepa qué hacer Les pongo la historia Les pongo la historia Vamos a ver Bueno, me ha gustado Me gustan los personajes, lo que muestran por lo menos Ya en inglés Ya en inglés Pero mola, está churi, eh A mi me gusta A mi me gusta A mi me gusta Tengo que caer Ay Que susto Me he caído Mirando para el chat Necesito ahora cosplay No Era de Amber Pero bueno, pero para eso Toma ya Qué susto tío Me gustan mucho Eso es que se ha metido un poco A ver, no quiere decir que no me gusta el Genshin Vale, está guay también Pero era como bueno Por darle un cambio A lo mejor algún día traigo el Genshin, no lo sé La cosa es que me disfrace de Amber La Kokomi La Kokomi ¿Quién es Kokomi? Es que están guapas, tío El Genshin lo borré hace tiempo ¡Madre mía! ¡Qué! ¡Hostia! Que borraste ese Genshin No me lo creo ¡Hostia! Por primera pregunta no era ¡Hostia! Este es duro, eh! No sé yo si iba a saber Matarlo Pero bueno, venga, vale No sé cuánto De vida tiene ¡Ay! ¡Que me duele el dedo! Me gusta, me recuerda al juego este que jugar yo como aquí que solamente le apreta el botón A ver, estoy saliendo aquí, por lo menos tengo que apretar las X ¿Vale? Lo que pasa Lo que pasa es que no es que no es que no es que no es que ese Genshin como esto en serio confirme alguien se hará en el momento de su vida vale pero es que pegar para atrás nos vamos a ver todos los pesados esto que sí te puedo escribir a ti la puta parecía fácil en el este tutorial pero no no son nada fáciles me gusta tener un ataque como que no sé como que te encierra el puño o algo soy yo la que lo hace así que están dando una paliza que os tripa todo bien mira también que dice si yo me juega a ese que hay que basarse no sé cuántas veces le da algo aquí ni el automata quien es ese muy es que a ver lo veo chuli cuando quieres caminar esto lo que veo guay trata que mola bastante de coche de coche uy que no había terminado toma ya como que warning wow chaval es que mola bastante me gusta me gusta toma 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 y tomo ahora por eso me es un tanto difícil cuando vienen muchos zombies te cae un mordisco y listo no hay cura joder joder dejo esta parte lo veo en plan anime me gusta me gusta me gusta Ah, que te puedo esquipar Y es una gilipa ya leyéndolo ¡Toma ya! Lo que hemos conseguido Dos minutos treinta y un combo de treinta y dos Y te anda, ¿eh? No sé muy bien qué hemos hecho, pero está bien ¡Oye, estamos a nivel ocho! Oye, pues no está mal, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, pero que tan inglés no sé lo que es! Y no son monedas, está claro Bueno Bueno ¿Ahora tenemos una nave para nosotros? Hay gente poniendo iconos ahí raros ¡Vámonos! Vale, ¿quién es esta? Valkiria ¿Qué tenemos? ¿Una Valkiria o qué? Que sí, que te estoy dando Ah, confirm Confirm ¡Caballera! Bueno, bueno La maguita explosiva A ver Ah, vale Tenemos un nuevo personaje Y podemos subirlo Esto es como el Genshin, ¿no? Pues hala A nivel siete la tenemos Estaría bien Si lo pusiera en español Por lo menos ¿Cuántos tenemos? ¡Hala! Tenemos 45.000 de esto No sé qué están hablando Vale, ¿verdad? Nosotros estamos a nivel cuatro No estábamos a los ocho Ah, no a los cuatro Vale, que disparamos y todo ¡Hala! ¡Qué chula! ¿Qué hemos mejorado o qué? ¡Guau! Pues ya tenemos que hacer más daño ¿Qué están hablando? Vale, ¿no podemos subirla a ella de nivel? Nivel up Sí podemos Toma ya, nivel ocho Pues si tenemos a la otra al siete ¿Qué menos queda esta al ocho? Vale ¿Y podemos usar a esta tía? Ah, mira Podemos ponerle otra mierda de esta ¿O no? Es que si me lo pones en inglés No sé Vale ¿Y cómo elegimos personaje para seguir? Supongo que irán dos con nosotros Uy Vale Ah, ok Nos hemos pasado hasta dos Vale Hombre Al lado del Genshin Deja un poco que desear Aparte de que no te deja escoger Nivel Nivel Idioma Vale, va con nosotros Pues jode un poco Tal vez A ver Me gusta el juego Lo que pasa es que es jodido Porque no tengo ni idea de inglés O sea Eso y que Raro de cojones Tal vez Me vuelva a enganchar al Genshin No sé ¿Quién vota por qué vuelvo a enganchar al Genshin? Molaría Aunque están ahí hablando de un spin-off O algo así Bueno Vale Con el cuidado hacemos algo Ah, las skills Toma ya Vale Wow Mola esta tía A ver cómo es A ver R1 Ni puta idea que nos dice Sí Digamos que sí Vale Que entendemos todo lo que nos dice Vamos con esta tipa Vale Venga Me vuelvo al Genshin Hostia Que me pongo a leerles Y no veo lo que estoy haciendo Toma ya tío El cuadrado de esta tía Está guay A ver Mola Esta jugabilidad mola Pero a lo mejor Es eso A ver Quería probarlo Porque me puse a mirar En épica A ver los juegos Que teníamos Hijo de Me gustó Toma ya Fuck you Hombre, hombre La verdad que mola No sé si es porque Se me está dando bien Aunque pero mola Project Zombie Al que lo serve A ver Lo que pasa que es que Maverick El Project Zombie Es súper chungo O sea El que estabas comentando Que es así como El Last Day Pues a lo mejor Me lo pienso Pero Es que imagínate Por ejemplo En Seven Days to Die Morí al principio O sea Nada más entrar ¿Sabes? Porque ese es el problema Hostia No es otra cosa Si no es que Te lo juro Jugar un juego En el que sé Que voy a morir Cada segundo Me da una rabia Yo creo que tengo que hacer Algún combo Vale, con esta tía Es más fácil hacer combo De todas formas Voy a guardar El cuadrado Para lo mejor Si viene algún jefe Más chungo A ver Me mola No sé La jugabilidad Está guay No es eso Te recomendaría Que te mires unos vídeos Si les gusta Pues le damos Vale Me los miro Te lo prometo Me los miro Pero también va a mirar El otro Y encima ahora Voy a alquilar El server de ar Solo para huipear Alexomon Hostia Que son 20 pavos El project Pues déjalo ahí Que está bastante bien El project Ahí En epic Está bien Para Alexomon Dan todo Y le tiene Y lo pregunta El mismo Qué rista Por Alexomon Tío De verdad Está simplemente No sé con él Tío Es burro Sí Dice Skip Es verdad Que los Aquí malos Son un poco Raros No me gusta Esta tipa Hostia Hostia Que me matan Bueno Toma Vuelve para tu casa Guapo Guapis Hostia ¿Qué dice? Si hubiese un mine Que azul Be capaz Me diría ese Claro Hasta yo Que sí Vale Vale La verdad es que esta tipa mola Me gusta más esta Que la otra Pero Ay Su cuadrado Es una puta mierda No me deja cambiar De personaje Pero estoy haciendo Una de combo No Hili Yo 63 Flipa Es una hora Que vaya Pero bueno Vale Wow Chaval 105 de combo A ver Que les puedo leer Joder En serio De ir a ciegas Al final Alexomonte La vas a buscar Si uso un Minecraft La presión Dungeon Suena interesante Está el Minecraft Legend Ese está feo El Legend Cuesta 50 dólares Ah Por 2 Las 3 Ya chicos Les dejo por ahora Voy a comer A avanzar mis cosillas Me escribes monkey Bueno Mame Muchas gracias por pasarte De verdad Muchísimas gracias A ver si coincidimos Otro día Vale Pues entonces Me gusta este juego Vale Pero Señor Mayo Mayo A A Pero chiquitita Me gusta este juego Pero creo que voy a considerar Más darle al Genshin Que a este Tal vez No sé Creo que sí Le he dado Sin querer Uy Ya tenemos al 11 Tío Conseguimos cositis Que no sabemos qué Sí Tardará con esto Ok Conseguimos cositis A ver Como no sabemos qué Es que esto es lo que me jode Tío Dale las cosas Por darle Porque no entiendo nada Eso sí que me jode muchísimo Vale A ver Cajita De algo Este bicho tan raro Uy ¿Esto qué es? Uy Será como los protos Tengo fe De que Rumi Supera a Monkey Es mucha fe Demasiada Demasiada fe Tienes Ojo las tiradillas Molan Me gustó Tenemos una Valkiria Charot Las Esta Ah mira pues Son 105 las que tenemos Y son por 200 Bueno Valkiria Y la podemos subir de nivel Que no sé ni qué coño es esto Las tiradillas timidillas Del Honkai Este Toma ya Y se la vamos a dar a ella Entiendo Vale Y la vamos a mejorar Con algo ahí raro Toma ya Nivel 15 del arma Joder Su abuela Y vamos a subir el nivel Porque si no la pobre Claro Es que yo entiendo Que tampoco vamos a subir Mucho nivel a ella Porque como tenemos 9 7 Mira ya podemos subirla de nivel Voy a poner esto aquí Pero ella quiere subir de nivel Vamos a ver Cuanto sube Al 10 Vale Y a esta También vamos a subir de nivel A ver Al 11 A ver si la otra Sube sola Está bien probado La persona que es sin Y con cosplay Cosplay de la misma Amber la caballera Explorador Joder Que yo no soy tan mala Es que me ponen A monkey En una mina Donde seguro Ha estallado un creeper Y se puede caer Que va a pasar Porque se va a caer O sea es que no No hay más que hablar Es que es así Es lo que hay Vamos a darle otra más Me gusta Me gusta Me gusta el juego Ataca Es un poco No es mala Pero le ponen a monkey Claro Lo ponen ahí Claro Venga a ver La última batallita Ha estado guay Este juego Mola Mola bastante Puedo esquipear Vale Vamos a ver Ah Me dejará cambiar No sé Que le pongo Dice normal Por otra parte Vale R2 es para cambiar La piba esta Ala que chula Ok Wow Chaval Me mola Me mola Me mola Esta tipa Mola esta tipa Bueno Lo que pasa es que Obviamente Imagínate Te dejas el dedo Ahí apretando Vale Va un poco lenta La pobre Wow Chaval Pero es súper eficaz Vale No apretes esto Dios Es que con esto Son todos imparables Vale Debe ser con esa tía Si o si Al parecer Vale Buah Que verá con el triángulo Chaval Claro La tipa esta Está mientras Eh No sé Que estaba haciendo Porque ha sido Hostia Pero Es que me da rabia Porque no me entero de nada Porque estaba todo Como muy tal Mis explicaciones Son lo más Mis explicaciones Del juego Son lo más En realidad Mira el ratón Se vuelve loco El ratón solo Vale A ver Se supone que Eso Venga bien Saltamos Wow chaval Esta tipa es La bomba De verdad Me gusta Me gusta Es un poco mierda Por eso Tío Si claro Joder Se entiende Vale No Que no quiero ir aquí No quiero Tienes que pinche ahí Que no quiero ir a otra batalla Prepaid Star Que parte de que no quiero ir a otra batalla No entiende Es el tutorial Todavía no he hecho ni el tutorial 20 bits ¿20 bits? No pillas el meme No Ya te lo dijimos Y no lo pillaste Ah pues no 20 No les ignoro Pensé que estaban No sé Gente Está subido Pues si vale Muchas gracias Alex Por eso pitazo ¿Qué tengo que hacer? Mira si me va en el tuto Imagínate Me está pegando Unas máquinas que hay ahí Por la cara ¿Sabes? Yo qué coño sé Que si no me dicen Lo que tengo que hacer ¿Tú ves la flecha Que tienes debajo de tus pies? No No digo Vamos a ver lo que te indica Terrible es que todavía Voy con el tutorial Ah que soy esto No Guau Como mola Ella está pegando todos los botones No es círculo Aperta todos los botones que hay En este mando Y cinco mandos más ¿Qué hay ese hombre? Oh Kai Puedes equiparte esto Si no Juntos No Es como a mi vida Tienes abajo Cuando ponemos Yomi Es tu vida Coge la monedita Pero deja de romper cosas Para ya Pero coge la monedita Ella viene sola No viene Tengo que girar la cámara Porque ya está cerrado Ahora te has perdido la monedita Que no la pierdo No me gusta este juego Se ve claramente Como un opa móvil Están rotas las máquinas No coge la monedita Me desuscribo Con la monedita ¿Esto no coge la monedita? Hola que chulo Ah esa se la suda a los pinchos No sé que hace el triángulo La verdad Hola No estoy suscrito Regálame una suscripción Ahí no salen los suscriptores Pensé que me llegaba la cosa Afuera está oscuro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Hay un Hay un conejo Hay un conejo Hay un conejo afuera Pues cuidado Regalarnos Apretar el círculo El videojuego No El triángulo a veces también Coge la monedita Tengo miedo ¡No! ¡Gracias! No man Y para este juego, ¿dejamos de jugo a la monga? Bueno, había que probarlo No voy a seguir Qué estrés de juego, por favor El tutorial más largo de la vida, basta aquí tres días Se viene directo sensible Así es, joven monkey Me gusta que me diga joven, gracias Para que se lo crea No Vale, pues no está mal No, que va Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video y Suscríbete